Estas fueron las declaraciones dadas este lunes a SNSUR Noticias por parte del abogado Fabio Oconitrillo, defensor de la norteamericana Anne Maxine Patton, luego de conocer que su cliente irá por cuarta vez a juicio. Porque es poco lógico pensar que una persona vaya cuatro veces a juicio por el mismo hecho, lo que lleva a una conclusión que creo que es inequívoca, lo digo con todo respeto, y es que en este caso lo que se evidencia es una evidente y clara persecución en contra de la señora Patton por parte de la Fiscalía de Pérez Celedón. En la Fiscalía de Pérez Celedón respondieron de manera tajante y negaron que haya una persecución contra esta mujer, quien fue vinculada con el asesinato de John Félix Bender en el 2010. Jamás. O sea, cuando yo oigo ese tipo de situaciones, me da un sinsabor. Me da un sinsabor porque el Código Procesal Penal, la Constitución Política, a las partes del proceso penal, propiamente hablo de defensa, ministerio público, creyente, actor civil, tienen la posibilidad de presentar los recursos respectivos y no comparten los criterios, en este caso de un tribunal sentenciador. La respuesta del Tribunal de Apelaciones de Cartago es otro aspecto que refuerza la posición de la Fiscalía Generaleña, según Sanders. Y muestra eso es que el Tribunal de Apelación, que está en esa instancia superior del tribunal sentenciador, avala en todos los aspectos el recurso presentado por el Ministerio Público. Pero aquí no hay ningún tipo de persecución, es un análisis jurídico, es un análisis intelectivo de la prueba científica, de la prueba testimonial, que a nosotros nos da otra vertiente completamente diferente a la que concluyó el tribunal. El Ministerio Público no compartió el criterio del tribunal y en base a eso fue que, consecuentemente, presentó el recurso de apelación. Aquí no hay ninguna clase de persecución contra ninguna persona, son cuestiones de convicción, de análisis jurídico, de análisis de la prueba, que da pie a que el Ministerio Público presente un recurso de apelación, consecuentemente de casación. Pero aquí no hay ningún tipo de persecución contra ninguna persona. Yo creo que es importante que la opinión pública, la gente, tenga conocimiento de que el Ministerio Público se está acogiendo a lo que establece el Código Procesal Penal, en el sentido que si no comparte el criterio de un tribunal, igualmente puede hacer valer sus alegatos en otra instancia superior al tribunal superior, que en este caso es el tribunal de apelación. Otro aspecto que aclaró el fiscal es que ellos siempre fueron respetuosos de las decisiones del tribunal. Igualmente, en su momento, el colega defensor, cuando aquí encartada fue condenada, él vino y presentó un recurso de apelación. Y nosotros no vinimos y dijimos que por qué, que por qué otra situación o X situación. O sea, no, nosotros respetamos de los criterios correspondientes de los tribunales, ya sea apelación, pero lo único que nosotros tenemos que poder, o lo único que podemos contar, es con la fácil recursiva. Y eso es lo que nosotros hacemos, presentar los recursos cuando no estamos de acuerdo con las decisiones. El abogado Oconi Trillo, en la misma entrevista de este lunes, mencionó que su defendida no tomó como sorpresa la resolución que la llevará a un cuarto juicio. Es un tema que nos toma, ni a ella ni a mí absolutamente, como le mencioné, por sorpresa. Realmente, vemos que aquí lo único que puede quedar en evidencia es la persecución fiscal que quiere existir en este caso. En este sentido, la Fiscalía de Pérez Celedón volvió a aclarar que nunca existe persecución en el caso de Patton, y que haría lo mismo en cualquier otra situación. El Ministerio Público, si no estuviera de acuerdo con cualquier sentencia de cualquier otro caso, no únicamente con referencia a doña Maxine, porque pareciera que tal persecución es únicamente con esta señora, no. Cuando el Ministerio Público no estuviera de acuerdo con alguna sentencia, el tribunal sentenciador, que no compaginan en referencia a lo pedido por el Ministerio Público, como le digo, nosotros como Ministerio Público, digo yo, como jefe de esta oficina, nosotros vamos a presentar los recursos correspondientes y en los momentos que correspondan. La fecha del nuevo debate será señalado por un tribunal general.